Vamos a conocer al equipo campeón, así mirando a esa cámara. Acá la tenemos, está Tiki. Vamos a saber ahora el equipo campeón. El equipo campeón. ¿Cuál es el equipo campeón? Es el equipo que se va a las grutas, todo pago. ¿Será en diciembre? ¿Será en enero? Por sumatoria de puntos. Son campeones. CPEM 58, quinto fue. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! con todos los demás y en su cara de verdad es la primera es el estudiante de correcta es el cual es que no de nada hay crítica que no de nada se copia de nada pero ya no de nada es el estudiante 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 por el sal de los estudiantes que queremos saludar es donando una canción con orgullo y con pasión estudiantes, estudiantes, estudiantes por el mundo el mundo en el mundo es el primero en la cine es el mejor en la clase aunque haya huelga cada vez que tiene al directo los amigos no quieren pasar para hacer otro momento al estudiante de verdad es el estudiante es el estudiante de verdad es el estudiante el ejemplo de verdad es el estudiante de verdad de verdad de verdad de verdad es el estudiante de verdad de verdad